Lo que se viene ya es el asunto de la defensa del petróleo. Es inminente que tenemos que salir a la defensa de esta gran industria que sostiene el gran presupuesto nacional y que evidentemente los empresarios de extranjeros y nacionales pretenden quedarse para tener las utilidades. Pero yo quiero decirles que es bien fácil ser empresario cuando tienes un gobierno corrupto que te apoya. Esto es como teléfonos de México que es Telcel y que es todas estas compañías. Entonces, qué fácil es comprar una empresa muy barata que además nos deja ver que hay tráfico de influencias para que decidan quién la va a comprar, cómo, bajo qué términos y que ya tenga una infraestructura gigantesca. O sea, ya no tienen que construir nada, armar nada, ya está puesto, lo pagó el pueblo. Y ellos pagan muy poquito para quedarse con todas las utilidades. Eso que están haciendo esas empresas, pues evidentemente va en detrimento de nosotros y nos venden las ideas de la gran economía de mercado a través de los medios de comunicación que tampoco quieren sujetarse al respeto, a todo lo que es la ética y a todo aquello que beneficia a la población. Estos empresarios que son extranjeros y mexicanos, lo que quieren es justamente la utilidad, la ganancia, ocupando toda la infraestructura que ya existe. Ahora, ¿por qué es importante que la televisión, que la radio, que todos los medios estén promoviendo puro entretenimiento? Porque si tú te estás entreteniendo con fútbol, si te estás entreteniendo con telenovelas, ¿dónde está tu cerebro? Pensando exclusivamente en esos temas. No estás pensando en lo que realmente es importante para ti y para tu familia. Por eso el entretenimiento se mueve tanto. Si ustedes se fijan, los norteamericanos lo dicen con claridad, el show business. O sea, los negocios del entretenimiento, entretener. No están haciendo arte, no están educando, están haciéndote pasar un tiempo a lo menso para que no pienses en las otras cosas. Es el papel que jugaba la religión. La gente se la pasaba rezando, haciendo todas estas cuestiones de oraciones y rosarios y demás y entonces no pensaban en lo que era trascendente. ¿Cómo puede ser feliz alguien que solamente está evadido de la realidad? Pues no puede. Por eso tenemos tantos problemas en la sociedad mexicana. Muchas apariencias, mucha hipocresía. Aparentan que todo está bien, en realidad no lo está. Pero ellos se evaden de todo lo que está sucediendo a través de la Rosa de Guadalupe, a través de los programas de competencia de pseudocantantes o pseudobailarines y nos presentan todo este punto de entretenimiento como lo sano, lo que te hace gozar la vida. Eso es una gran mentira. Están afectando directamente tu cerebro. ¿Lo están afectando para qué? Para que entonces tú no hagas caso de lo que realmente hace la gente inteligente, que es dudar de las políticas públicas, dudar de la religión, dudar absolutamente de todo aquello que nos dicen que es lo correcto. Son esas instituciones corruptas las que promueven ese entretenimiento para que tú, en un momento dado, te conviertas en un zombie. En un zombie barato, que pueda ser esclavizado. En un zombie que además se convierte en un colaboracionista, es decir, que apoya a los que están en el poder para mantener esta mediocridad y este entretenimiento. Si tú te pusieras a pensar realmente sobre el petróleo de México, podrías ver que el alimento o el agua o la energía con la cual se sostiene nuestra civilización no puede estar en manos particulares porque es para todos, el beneficio es para todos. Si dejamos que los particulares empiecen a quedarse con el agua, que empiecen a quedarse con todo el asunto de los alimentos y además con la energía, ese es más poderoso que un gobierno. Si esta persona, este empresario, ese extranjero, va a beneficiar primero a sus paisanos, no al país de donde saca toda esta riqueza. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ustedes saben que Estados Unidos está muy interesado en el petróleo mexicano. Muy bien, su sociedad se basa en el petróleo. La energía, todo lo que ellos pueden estar teniendo de estatus y la manera en que viven es gracias al petróleo. Imagínate lo que siempre hace Estados Unidos, ir a la guerra. Y de ellos fuera, a través de las empresas, el petróleo. ¿Qué pasaría en una guerra? ¿A quiénes se aprovisarían primero? ¿A quiénes le darían esta posibilidad de petróleo? Pues a su propia gente y además a su ejército. Y a ti, país productor, te voy a racionar el petróleo porque estamos en un problema bélico. Ese es el asunto que mucha gente no entiende y cree que las empresas norteamericanas, que estas grandes corporaciones, son nuestros amigos y nos van a salvar. Yo les voy a decir una cosa. Ahorita está subiendo la gasolina y ¿con quién te quejas? Con el gobierno y protestas y haces una presión. Ok, ¿qué pasa si la gasolina y toda la estructura de petróleo es de un empresario? ¿Sabes qué va a pasar con tu protesta? ¿Sabes qué va a pasar con tu injusticia? Pasa por favor al departamento de quejas y sugerencias. Ahí te van a atender. ¿Y cuándo te van a dar respuesta? Nunca, porque tú lo vives con Telcel. Porque tú lo vives con Yusacel. Porque tú lo vives con el sistema de cable. Mandas quejas, mandas sugerencias, pero no está habiendo ningún proceso de justicia para lo que tú estás viviendo. Ah, bueno, te van a decir, pero como es el mercado, puedes ir a la instancia del gobierno que te va a defender como consumidor. La Profeco. La Profeco, dime, ¿la Profeco cuántas veces realmente ha apoyado a la gente que le llegan las tarifas altas de la CFE? Yo te puedo decir, personalmente, yo tuve un caso con la CFE, lo llevé a Profeco, estuve seis meses peleando y la razón se la dieron a la CFE. Esa es la gran procuración que tenemos como consumidores. Te están engañando. Te están diciendo que el consumidor manda. Y no es cierto. El consumidor se somete. Yo te voy a decir, nada más para que tengas otro ejemplito de lo que pasa con las empresas. Cuando compras un producto en el supermercado, ¿les todos los ingredientes? ¿Realmente sabes lo que te estás comiendo? Ah, así vas a tener que dejar que el petróleo quede en manos de los empresarios y que ellos decidan lo que te van a dar. ¿Te parece eso justo? Ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El gobierno te va a decir que no lo va a privatizar y va a utilizar argumentos absurdos, ¿no? Como decir que Cárdenas está en este asunto de la reforma, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir que ellos ocupan muchas palabras muy interesantes. Van a decir que quieren empresas que acompañen a Pemex. Empresas con las cuales van a hacer alianzas con Pemex. Te van a decir que van a compartir riesgos y van a compartir utilidades. Y te van a decir una serie de sandeces que ya sabemos que no son ciertas. ¿A poco la telefonía es más barata? No, es bastante cara. Pero está en manos privadas. Eso te debe de decir algo. Tú no puedes tomar decisiones y no te puedes quedar en tu apatía si estás viendo el principio de realidad. Si estás negando el principio de realidad, eres un zombie. Tienes que despertar. Entonces, cuando tú despiertas, te das cuenta que lo que te hicieron con Telmex, que lo que te están haciendo con la luz, que lo que te están haciendo con el agua, es una mentira. ¿Cuántos millonarios salieron del salinato cuando se le vendieron las paraestatales? Unos cuantos multimillonarios. ¿Cuántos pobres menos hay? Al contrario, va subiendo la pobreza. Con un poquito de lógica, un poquito de cerebro, te das cuenta que son las obras las que hablan. Son los hechos los que hablan. El verbo es muy sencillo de decirlo. Es más, para todos los creyentes, por sus obras los conoceréis. Si tú dices, por sus obras los conoceréis, aplícaselo al PRI y aplícaselo al PAN y a toda esta bola de gente que nos está queriendo ver la cara. ¿Qué es lo que han hecho? Saquear, robar, matar, reprimir. Eso es lo que hacen. ¿Qué esperas que hagan? Lo mismo. Sería absurdo de tu parte pensar que ellos van a cambiar. Ahora son el hada madrina. Ahora son la salvación. Eso es una mentira. Entonces tienes que entenderlo. Y si es un cuento de hadas, te recuerdo, que las grandes empresas vienen a hacer esos jinetes como el señor de los anillos, que están buscando la riqueza, ¿no? ¿Y quién es el que tiene la riqueza? El gobierno, ¿no? El Smigel, ¿no? Que está ahí cuidando y guardando. Ojo con ellos. Porque además hay también una bruja, que es la reina bruja de Holanda, la dueña de Shell. Ella también quiere eso. Estas personas, estos políticos y estas corporaciones extranjeras no dicen nada de la corrupción de Pemex. ¿Sabes por qué? Porque ellos promueven también la corrupción en las naciones. Si tú tienes un gobierno corrupto en un país, es bien fácil que lo tengas sometido. Porque tú le dices, en el momento que yo quiera no te reconozco por corrupto. Acuérdense cuando Margaret Thatcher no quiso hablar con el gobierno de Argentina, porque el gobierno de Argentina había llegado por un golpe de Estado en la crisis de las Malvinas. Y dijo, yo no puedo hablar con una junta de gobierno. No son democráticos. Ellos se dan el lujo de hacer lo que se les hinche la gana. Por eso tienes que tener conciencia. Porque este no es un asunto de que, ay, el libre mercado me va a salvar. Ya, dos deditos en la frentita para entender que el mercado y las empresas no tienen por qué hacer el bien. Ellos buscan la utilidad. Y con Pemex, cuidado. Pemex no se ven.